hola hola como estan? me siento super raro hablando como pero me imagino que creo que tengo que mirar la camara en este momento estoy esperando al delivery guy de hl que creo que me va a traer las botas que espero se dan las botas que son porque eso es como un poco de skeptical pero bueno no no es porque estaban retenidas en italia y que yo no sé qué que necesitaban librarlas de aduanas y que yo no sé que le faltaba un invoice pero la tienda no me respondió la duda entonces me tocó fue contactarme con dhl y ya desde ayer empezó a moverse y estaba en alemania y luego llego a nueva york hoy llego a nueva york literal y ya me lo traen acá en jersey entonces super bien ay dios será que llego porque no veo nada bueno si no quiero dejar que llegue y después que tenga que estar presente entonces no lo dejen entonces prefiero estar pendiente para yo poder bajar y recibir el paquete personalmente espero que el paquete al otro lado bueno tengo como nervios pues que me queden no porque creo que compre la talla que era yo creo que no era bueno otra cosa que quería decir es que las que pedí son de la colaboración que hizo cuidi con un matrix en el 2021 para la película y estas son una de las botas que usaron en el film o sea en la película witty abrió como una como una página online para vender sus sus productos de la película para entender entonces hay otros estilos ellos sacaron en el con la misma colaboración que es una de las más importantes tienen también joyas y otros tipos de botas pero pues estas fueron diseñadas mano a mano con el diseñador de de trajes una diseñadora vinci y esto es chévere que que lo hayan como sacado a disponibilidad de la gente que quieran comprarlas son tienen un doble zip un zipper en la parte delantera similar a PL2 PL1 pero tiene doble y lo que me lo que me mató o sea lo que me encantó fue el el heel el talón que es de acero inoxidable el toque silver plateado que tiene pues no para todos los estilos pero pero cada quien sabrá qué es lo que qué es lo que le gusta ahorita grabé un montón y no está grabando o sea o leé solo a la cámara pero bueno ya recogí el paquete míralo está gigante y está pesado vamos a abrirlo en vivo oh my god como qué pena ah ah bueno whatever así así yo creo que no se va a abrir acá ah es que esto con una mano no se puede oh yes oh yes espera aquí aquí está oh my god oh miren wow no puedo creer sí esas botas están re pesadas me llegó esto qué será qué será qué será no me las gracias y eso es como el recibo el pago ok ok esto qué será sucks sucks oh wow me regalaron sucks me regalaron me regalaron me regalaron me dieron un asco me regalaron me regalaron con las botas muy chévere gracias 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 y vamos a ver un desesperado aquí están mírenlas 43 guiri 788 ZI matrix oh my god no quiero ni bañar la caja ah no pues eso sí no voy a ser capaz porque no abre es que no quiero bañar la caja ya oh ok ah mira acá están las las los Byron's Holes vienen las 4 mmm el top 10 bueno el top 10 está bello no he esperado el horse horse better miren esto son súper lindas son bellas bellas wow será que sí oh ok voy a medírmelas ya veo qué tal cómo crees sí quedan quedan bien entonces son truth size y esa es una media digamos medio gruesa solo que son bien delgaditas aquí arriba pero wow se ven estoy súper mal acabando qué tal es que no puedo ver nada bueno ahí están vamos a poner las dos y ya bueno otra cosa que no dije antes en el video porque estaba como emocionada estas botas son truth size o sea yo soy talla 10 americano en todos los zapatos sería 43 en europeo y las compré 43 y me quedaron bien solo que están un poquito apretadas aquí pero pues yo creo que eso se igual en la página de weedy la pondré ahí también hay una tablita donde muestran la la longitud de cada de cada una de las tallas entonces ustedes pueden mirar ahí cuál es la talla real porque cada bota es diferente de las de weedy otra cosa es que ahora las botas también los productos de weedy los envían con un sticker que ahí lo pueden ver ese sticker es la autenticidad entonces uno puede escanearlo y a uno ahí le da como le pide una información y donde lo compró online o in store y y uno le toma una foto al sticker y luego le muestran si es auténtico o no el producto entonces es súper bien por eso solamente que ese sticker pues pues se va a gastar mientras se usa no sé entonces pero pues sí ya sé que son auténticas bueno ahí están las boticas me encantaron ok ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!